A partir de ahora, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 y nivel 4, depende de ti seguir. Dentro de esta caja, puede haber mucho más dinero del que ya tienes, pero, así como lo ganas, también lo puedes perder todo. ¡Bienvenida a mi generación Pulpín! Señoras y señores, para este verano, para que te puedas llevar dinerito a tu casa, estamos regalones, te puedes llevar premios de hasta 500 lucas. Así es, señoras y señores, nos acompañan en esta nueva propuesta. ¡Esto es Todo o Nada! Muy bien, señoras y señores, nos encontramos acá en el corazón de Gamarra City, el emporio comercial más grande de todo nuestro Perú. Y estamos con toda la gente que se ha reunido. ¿Algún participante valiente vamos a tener por acá? ¡Por 10 soles! Solamente para que vengas. ¡Ah, ya! ¡Gracioso! La primera persona que venga con la zapatilla en la mano. La zapatilla... ¡Eh, eh, eh! ¡Acá, acá, 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 acá! Ok. A ver, agarre mi amor. Ok, acá se queda mi vida. Vamos a ver. Toma. No, no la vamos a oler. Tranquilos, tranquilos. Señor, ¿usted con quién ha venido, mami? Sola. Soltera, pero nunca sola, ¿verdad? Claro. ¿Tu flaca quién es? ¿La de allá? Karol G. Karol G. Ah, se fue. ¡Ah, de chota, de chota! Ok, perfecto. Esto no era parte del trato. No, no, tranquilos. Hoy día nos vamos a revisar el celular. ¡Agradecido con el de arriba! ¡Me se pare pareja! Tenemos retos en el cual el dinero se acumula. Los 10 soles de por sí ya lo tienen ganado. Pero, así como lo ganas, también lo puedes perder todo. ¿Con quién comenzamos, producción? Con él. Listo, luego vamos con ella. ¿Usted quiere participar? Depende de cuánto hay, pues. Muy bien. Ahora sí, hermanito, tenemos acá tres opciones. Vamos a ver, según los sobres, qué opción eliges tú. Y yo te voy a dar un reto de esto y es por 20 soles, ¿ah? Ok. A ver, elígeme uno de ellos y dime qué opción te toca. Ok, le tocó la opción C a mi causa. Toma o gomita. Tienes que meterte dos shots. Te los tomas sin ningún gesto por 10 segundos. ¿Va? Dos shots. Por 20 soles, dos shots. A ver. Los 10 segundos cuentan ustedes, ¿ah? Sin gesto, sí, sin gesto. Como si fuese agua. A la de tres contamos. Tres, dos, uno, cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, hace el gesto. Escucha, a ver. Falta un shot, va. Falta un shot, va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Segundo shot! ¡Segundo shot! A ver, vamos. ¡Tres, dos! A la próxima, el próximo participante de los dos shots me explican que son seguidos, ¿ah? ¡Gracias, Spittirus del cielo! ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, bien, vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora, antes de pasar al segundo nivel, te voy a preguntar a ti. Tienes 30 lucas ahí, algo chévere, facilito. ¿Quieres pasar al segundo nivel, participar por 50 lucas y llevarte 80 en total? Vale. ¿Sí? ¿Le damos? Sí, le damos. Ok, vamos a darle. Elígeme uno de los sobres para ver la opción que te toca, ¿ya? Vamos a ver. A o B nada más. Présamelo, por favor. A ver, vamos a ver qué opción es la que quieres. Es la opción a la que le ha tocado al caballero, así que en esto yo tengo la opción de elegir porque hay dos opciones más. La primera es comer dos huevos crudos o meterte el combo albañil. ¿Cómo se dice? ¿Qué es comer tres panes, bizcochos, dos plátanos y un malting power? Todo eso en un minuto con 30 segundos. ¿Vamos? Va, va, vale. Escúchame. Señoras y señores, este es el colbo albañil y él tiene minuto y medio a mi cuenta. Tres, dos, uno, go. Vamos, señoras y señores, ¿eh? Ay, cuánche. ¡Cállate, chás! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Megi, ¿cuánto más? ¡Megi, no la ayudes! ¡Todo! ¡Fuera! ¡Un! Escúchame, solamente, solamente si la gente dice, chicos, ¿le damos una oportunidad más o no? Solamente por ser el primer participante, en esta ocasión te vamos a dejar pasar de nivel. Te vamos a dejar pasar de nivel, solamente por eso, ¿ah? Me lo mereco. Hermano, te quedas, te retiras o te arriesgas y nos vamos al tercer nivel por 100 soles. No sé por qué, pero ese pijo está de rompe, así que hay que darle. O sea, ya, el pijo, ok, ok. Chicos y chicas, nos encontramos acá en el nivel número... ¡Nivel 3! Pásame, estoy acá. Ok, vamos a ver, caballero. Le ha tocado opción A. Quiero saber... ¿Qué es lo más caro que cargas encima tuyo? Tu gorro, puede ser tu polera, los guantes, pantalón o zapatillas. El pantalón. ¿El pantalón? Claro. Ok, entonces, la opción A es en fachas. Me tienes que dejar rediseñar la prenda más cara que poseas. En este caso, tu pantalón. Pantalón. Escúchame, si tú no aceptas, pierdes los 80 soles y te vas sin nada. Te dije antes de meterte. ¡Acepta! ¡Acepta! ¡No! ¡No! Tengo que rediseñar... ¡No! 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 Este pantalón me lo ha regalado mi mamá. ¿Es cierto que su mamá le regaló el pantalón? No es cierto, se lo regaló su ex y no lo quiere cortar. ¡Oh! Ok. ¿Quieres...? ¡Corto! ¿Quieres que lo corte o no? ¡Corto! Estás mintiendo. ¿Qué opinas? Te voy a hacer la pregunta. ¿Vas a seguir jugando o no? Ya, ya. ¡Vamos a darle! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡Así? Con tu tijera de colar. ¿No vas a dar falta? ¡No! 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 ¡No me caes! ¡No! Como que eso me gusta Lo están disfrutando, hermano ¡Obvio! ¡Falta el otro! Te lo sacas, te lo sacas A ver, ¿cumplió o no cumplió? ¡Sí! ¡Modelada! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Vete pa' acá! ¡Así no! Tienes que ir así ¡Ahí! 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 ¡Así! ¡Igualito! ¡Vamos! ¡Go! 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 ¡Dale! ¡Hemos terminado el tercer nivel! Te voy a dar la opción de ir al cuarto nivel Si no cumples uno de los retos Pierdes todo O te quedas en el tercer nivel Te llevas los 180 que has ganado hasta ahora Depende de ti Hermano Primero cuéntame un poquitito de ti ¿Qué pasa si te reviso el celular con ella? ¿Eres fiel o no? Solamente es para saber Pero no, pero estamos jugando No, 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 no Escuchame, yo solamente quiero saber ¿Eres fiel? Papá, tómalo Ok, 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 ya, ya, ya O sea, o sea, nunca he sido infiel tú No, no tengo ningún problema No, yo no he dicho que nunca he sido infiel Ah, o sea, si has sido infiel Claro, como todo, como todas personas Y que levante la mano Que levante la mano la primera persona que no haya sido infiel Ya, cuéntame Yo le he sido, pero obviamente hace tiempo Pues hoy en día soy tranquilo Vale, vale ¿Y te descubrieron infidelidad o no? Hace tiempo, aso ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Tú, Fe? ¿No? Claro, Fe, no te acuerdas ¿Yo? No te acuerdas ¿No? O sea, yo ya te revisé el celular a ti Sí, no te acuerdas Y no era con ella ¡Rómpeles la nueva relación! ¡Rómpeles! O sea, te rompemos la nueva relación En edición me van a buscar a este señor A ver si es cierto que ya le revisé el celular Espero hayas cambiado ¿Te sirvió de elección o no? No, a todos, a todos Ok, ok Ok, vamos Te voy a hacer la pregunta ¿Quieres ir al siguiente nivel O te quedas en este con los 180 que has ganado? No, no voy ¿Te quedas? Ya sé cómo es, ya no ¿Te quedas con los 180? Ok, perfecto Como te quedas, antes de poder irte Tienes una opción Te voy a dar un comodín Si es que tú quieres, lo eliges Si es que no, no Pásamelo Eso es para los que se retiran a partir del tercero o cuarto nivel Te voy a proponer Como ya te acabas de retirar En tu mano tienes 180 lucas Te voy a proponer Cambiarte esta caja Que no sabemos qué hay Es totalmente misteriosa Te cambio esta caja por tus 180 soles Dentro de esta caja Puede haber más dinero que el que te estás llevando ahí O puede que haya nada Hermano, en esta ocasión Esto es todo o nada El que no arriesga no gana Mi consejo Mi consejo es, hermano Acepta Yo sé por qué te lo digo Acepta Dímelo Te llevas A ver ¿Qué le dice la gente? Que acepto o que no Que acepto o que no Entonces Hermano Te doy la caja Tú me das los 180 Y te llevas lo que hay dentro Tú dime Sí o no Está pesada Está pesada Dale Dale Dame los 180 Muchachos Estoy a punto de hacer un buen negocio Jamás Jamás Pensé recuperar el dinero De la manera tan fácil Ya aceptaste Tu palabra vale Tienes No, dame todo Ok Ok Vamos a ver La caja se queda conmigo Ok Te dije Te dije Te dije Buena decisión ¿Te dije o no te dije? Sí, sí, sí Feliz, feliz, feliz Maestro, muestro, muestro Fíjate que sean de verdad Fíjate que sean de verdad Sin valor, dice Son billetes Ok, ok, ok Hermano Podías perder también Pero el que no arriesga Esto es todo Pero te fuiste con todo Ok Chicos y chicas Un aplauso para el primer participante De nuestra programa Por favor Te van, ayúttos General Real Pare Amher Dr Sus C Li Gracias.